En esta ocasión en Cultura Grimos vamos a hablar de un tema muy importante pero también trágico. ¿Conoces Skid Row, el barrio en el centro de Los Ángeles, California, en Estados Unidos? Pues resulta que, aunque Estados Unidos es el símbolo del capitalismo a nivel mundial y presume su gran desarrollo económico y tecnológico, no obstante, tiene una de las comunidades más pobres de todo el mundo. Se trata de Skid Row. Skid Row es un área de aproximadamente un kilómetro cuadrado en el centro de Los Ángeles, California. A unos pocos kilómetros de lugares tan glamorosos como Beverly Hills o Bel Air. Sin embargo, en esta zona de Skid Row viven un poco más de 4,000 indigentes, 4,000 personas sin hogar que todos los días viven, duermen y comen en la calle. Tienen tiendas de campaña donde en condiciones paupérrimas e insalubres cohabitan con todos los demás. Gente sobre todo con padecimientos mentales, personas que perdieron sus hogares, que incluso eran profesionistas y drogadictos, veteranos de guerra también, muchos de ellos. Y aunque en la retórica los políticos de esa región han impulsado programas para el mejoramiento de esta situación, lleva décadas subsistiendo e incluso es la zona donde más ha aumentado esta situación de pobreza extrema. Ha aumentado en un 15% con relación a otras regiones del país donde también hay indigentes. Esto es clásico del capitalismo, del libre mercado, que por cierto es un mito, es nada más una ilusión para engañar a los ciudadanos que conforman la base piramidal. Mientras que los grandes empresarios y sus grandes empresas se podría decir que incluso son socialistas porque son subvencionadas, protegidas, rescatadas y apoyadas por los gobiernos. Estados Unidos, pueden ustedes leerlo en el libro de Michael Moore que se llama Todos a la Calle, el gobierno de Estados Unidos, da apoyo, da instalaciones, no le cobra impuestos a grandes empresas tanto nacionales de Estados Unidos como extranjeras. Incluso varios equipos de fútbol americano tienen sus estadios gratuitos o casi gratuitos porque el Estado es el que se los paga. Pero ese es el capitalismo, esa es la esencia del capitalismo en sus diferentes fases. Es un sistema que no vela por la supervivencia, por la dignidad, por la vida de los ciudadanos, de las personas, sino que es un sistema que se basa en la acumulación de la ganancia, cuya esa acumulación tiene que darse en pocas manos porque entre más personas, empresas se repartan las ganancias, menos le va a tocar, menos ganancias le va a tocar a cada una de ellas. Eso provoca la privatización, eso provoca que no haya un Estado que garantice la salud, los servicios básicos a sus ciudadanos, eso provoca la privatización. Porque estas empresas privadas que ofrecen servicios de educación, de salud, de alimentación, de luz, lo estamos viendo ahora con el suministro de gas que se dejó de hacer en días pasados, sobre todo en el Estado de Texas. Cuando las empresas privadas toman estos servicios, como su único interés es lucrar y obtener ganancias, pues no van a dar el servicio a la población que no tenga dinero suficiente para cubrir esos servicios. El resultado es como por ejemplo Skid Row, donde hay gente no pobre, sino completamente en la calle, a un paso de morir por carecer de los servicios básicos. ¿Qué más sabes acerca de Skid Row, de otras regiones? Por ejemplo, el Estado de Michigan también tiene cifras muy parecidas a muchos de los países africanos. en cuanto a desempleo, en cuanto a tasa de mortalidad. Esos son los países capitalistas. Tienen un gran avance tecnológico, sobre todo militar y también comercial, pero eso solamente es para las élites. Eso es solamente para personas con altos ingresos. Y deben de ser pocas, porque ya les dije, Las ganancias repartidas entre muchos, a cada uno le tocan menor cantidad. Por eso los que ganan más ganancias es como en una pirámide. Los que ganan más, los que tienen más ingresos deben ser pocos, para que esos ingresos que tengan cada uno de ellos sean muchos. Ese es el sistema capitalista. Y en la base, la gente de clase media, de clase baja, incluso en Estados Unidos, está teniendo problemas actualmente de empleo, sobre todo con la pandemia, que ese sería otro asunto a tratar. Como no hay servicios por parte del Estado, servicios de salud gratuitos a las personas, Estas se han quedado en la total indefensión, y por eso es el país con más contagiados y con más muertes por coronavirus. Muchas gracias por haber puesto atención a este video de Cultura Grimos. Deja tus comentarios, suscríbete al canal. ¿Qué otros temas te gustaría tratar aquí? Cultura Grimos difunde contenido popular desde una perspectiva de izquierda. Solamente para que se conozcan los temas, solamente para que tengan una referencia hacia ellos, y después ustedes puedan buscar en documentales, en conferencias con personas, con especialistas, o consultando una bibliografía adecuada de las dos partes. No nos pasa nada si tenemos fuentes que hablen desde los dos puntos de vista. Pero Cultura Grimos es solamente para conocer el tema, causarles un interés en él, y que dediquen una investigación más seria al respecto. Muchas gracias. Hasta la próxima de Cultura Grimos.